Más de 300 millones de pesos en ventas se lograron los productores de negocios verdes del Valle gracias a las muestras itinerantes de la vitrina verde que cerraron con broche de oro en Cali. En el Centro Comercial La Estación de Cali se llevó a cabo la última vitrina verde del 2023, jornada que reunió a más de 40 productores, en su mayoría de la zona rural de Cali, pero también de otros lugares del Valle del Cauca. Estamos cerrando la estrategia de promoción y comercialización de negocios verdes denominada la vitrina verde. Para esta vigencia del año 2023 realizamos cuatro muestras itinerantes, la ciudad de Palmira, en la ciudad de Buga, en la ciudad de Buenaventura y hoy la última aquí en la ciudad de Cali, familiarizando a los consumidores con nuestros productores, generando encuentros de espacio, encuentros de articulación, generando reconocimiento de estos negocios verdes a escala regional. Lo que más buscamos con esto es precisamente que los consumidores tengan la posibilidad de tener una relación directa con estos negocios verdes. Los productores participantes de esta última vitrina verde del año estuvieron muy emocionados de dar a conocer sus negocios verdes, los cuales contribuyen al cuidado del medio ambiente. Es muy importante porque Mercados Verdes nos está dando la posibilidad de mostrarle a la gente, a nuestros consumidores que pueden tener un producto 100% natural, artesanal. Para Alas de Colombia es muy importante darse a conocer y tener espacios públicos donde presentar el producto, donde explicarlo, porque sigue siendo un alto contenido de innovación todo lo que hacemos. Un balance muy positivo dejan este año las exitosas muestras comerciales de negocios verdes promovidas por la CBC. Más de 300 millones de pesos ya alcanzados y vendidos por todos estos grandes productores. Los negocios verdes contemplan actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Más de 300 millones de pesos.